La alcaldesa de San Ramón, Mercedes Moya, se muestra satisfecha con el desarrollo de sus cinco años de gestión al frente de la Municipalidad de San Ramón. La funcionaria ha reiterado en otras oportunidades que haber sido la primera mujer en ocupar este puesto en el Cantón de los Poetas le ha significado un periodo de orgullo y destacó que ha tomado las decisiones siempre pensando en lo mejor para los ramonenses. Hoy en nuestra entrevista de fondo repasamos con ella algunas de las principales situaciones vividas durante su periodo. ¿En qué situación deja a la Municipalidad? Creo que la Municipalidad de San Ramón debe estar muy satisfecha por los resultados que hemos obtenido. Hemos logrado casi duplicar el presupuesto, hemos trabajado en cinco años sin tener deudas, no hemos adquirido hasta el momento ninguna deuda, hemos hecho muchísima inversión en obra que no es solamente la obra vial, en la que por supuesto hemos pasado los mil millones todos los años, sino que hemos hecho la otra obra, la obra social, la obra que va directamente encaminada al bienestar de la comunidad. Eso nos ha permitido también, por supuesto, superar las calificaciones en muchísimos de los rubros de la Contraloría y hasta ahora en los 139 años son los mejores resultados. ¿Fue favorable estar en un periodo de cinco años? Ser absolutamente transparente en eso. Ninguno de mis compañeros anteriores ha tenido la oportunidad de trabajar cinco años y tres meses como en mi caso. Todos han tenido periodos de cuatro años y este ya sabemos que por el cambio que hubo en las elecciones municipales desligadas de las elecciones nacionales, se dio la oportunidad de trabajar cinco años. Eso le permite a uno pues indiscutiblemente hacer un trabajo de alguna manera mayor. Ha sido un trabajo solo suyo. Y yo sí quiero dejar absolutamente sentado la felicitación, el agradecimiento sincerísimo a los 200 y resto de empleados que tiene la municipalidad. Hemos ido poco a poco, pero hemos ido cambiando la cultura, la cultura del empleado público, ¿verdad? Y están comprometidos. La mayoría están con la camiseta puesta y esa camiseta no es la camiseta de la municipalidad, sino la camiseta del cantón. Es el pueblo en el que vivimos y yo sinceramente me voy muy agradecida, muy agradecida con lo que ellos han hecho con nosotros. Sale con su conciencia tranquila por lo realizado. Me voy satisfecha porque muchísimas de las cosas que planeamos, solo dos proyectos se quedaron sin realizar, dos proyectos que eran fundamentales pero que se quedaron sin realizar, que tenían que ver propiamente con los agricultores nuestros y no lo pudimos lograr, eso es más difícil. Pero sí me voy satisfecha porque siendo la primera mujer, sabiendo una cultura muy machista que existe en el mundo entero, no solamente en Costa Rica ni en San Ramón, he logrado que haya consenso en muchísimas cosas y hemos visto resultados sobre todo, que es lo que hace la diferencia. Me voy como si fueron muchos de los expresidentes antiguos nuestros, con deudas, con deudas personales, pero que las asumí para resolver un problema municipal, como fue el concierto. Ese concierto, esos 40 millones tuve que sacar los prestados yo y los estoy pagando yo y me voy satisfecha de haberlo hecho. ¿Cuál fue el aporte más importante durante su gestión? Gracias a Dios y a esa oportunidad, logramos ver cómo el pueblo de San Ramón valora la cultura y no la cultura necesariamente de lo que tenemos a la par, sino toda la cultura. Yo creo que el pueblo tiene que madurar, que el consejo tiene que madurar y ojalá que le permitan al nuevo alcalde intervenir más en estos campos. Así es que me voy por la puerta grande. Gracias a Dios hemos logrado cosas tangibles y creo que eso era a lo que venía. ¿Siente algún tipo de insatisfacción? Me voy un poco insatisfecha con la actitud, pero no es la actitud del Ramonense, es la actitud de los seres humanos. Cuando usted dice que va a ser el 100% y logró el 99%, la gente no ve el 99%, sino el 1% que dejó de hacer. Y por supuesto siempre vamos a tener ese 1% como personas, como funcionarios, en todos los campos vamos a tener siempre ese 1%. Así es que en ese campo me voy insatisfecha. Me parece que las redes sociales no son lo que deberían de ser. No son el medio para proponer, no son el medio que debe ser para colaborar, sino que es el medio solamente para criticar. Y criticar con posiciones terriblemente duras y sobre todo con posiciones de personas con casi podría decirse el total desconocimiento. Y eso es muy difícil de superar y sobre todo pienso que hace muchísimo daño a la administración pública. Dios quiera que los ramonenses, siendo un pueblo culto como somos, educado como somos, podamos entender que este edificio no es San Ramón, pero que de aquí pueden salir muchísimas cosas buenas o dejar de que esas cosas buenas salgan por esas críticas injustificadas que se hacen. Mercedes Moya fue electa alcaldesa en febrero del 2011 cuando se postuló como candidata del Partido Liberación Nacional. Su sucesor será Nixon Uriña, también militante del Partido Liberación Nacional, quien asumirá funciones el próximo 1 de mayo.